Dile a tus amigas que andan a morir Esto lo seguimos entre las sopas Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I love your boom boom girl No se quede en ella sale vacina Mi gata no puede andar bien porque Ella de una gasolina Dame 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 una gasolina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!